Música Sean bienvenidos a este nuevo video de Joe's Law Y por la petición de muchísimos suscriptores y de algunos por ahí He decidido a hacer el versus de dos reboots aniversarios versus ocho especiales Pues aquí estoy comentando básicamente que se salgan los del equipo rojo Para que yo haga junto con mi suscriptor HHarold HS El versus de dos reboots versus ocho especiales En una anterior partida estuvimos también haciendo o viendo lo mismo Para que se salgan debido a que algunos suscriptores No podría decir suscriptores sino usuarios alternos Que habrán entrado así porque si se habrán adivinado la contraseña de la sala Ha ingresado a lo que es la partida Y me ha jodido el video Debido o gracias a que no se salía Le he estado como 5, 6, 7 minutos Ya iba a terminar la partida Como le había puesto 100 puntos y 10 minutos de juego Y el usuario no se salía La barrita era una barrita No se salía de la sala No quería salirse No sé qué carajos tenía Les decía que por favor le comentaba en el chat Acá en lo que es la mensajería Que por favor se salgan Para poder completar o cumplir lo requerido Que era el dos versus ocho Que muchos usuarios me lo estaban pidiendo Y bueno aquí está En esta ocasión también cabe mencionar Que estoy con mis tatuajes Que yo normalmente uso constantemente También con la cura y adrenalina de Cash Pedro ¿Qué pasa acá? Ah ya ¿Qué carajos? ¿Eran especiales o eran robots? Verdad había uno que me estaba atacando Un aniversario ¿no? Y no daba giro su dash Pues bueno Oh no carambas Este sujeto me ha quileado Y no está nada mal Pero tenemos que de una u otra forma Hacer lo posible para ganarlos ¿no? Acá está Pichu Importante siempre quilear a Pichu De vez en cuando Porque estos son muy fastidiosos Oye Oh no Mira, 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 mira Ese usuario Míralo Ah Oh no me jodas tío Hay un usuario que es Hacker O sea usa El dash del hacker O sea Hay un dash falso Pues que es Hacker Obviamente que ese no da Giro su dash Pareciera que solo da Vuelta O sea Como si estuviera tirando el golpe secundario ¿Ok? Pero no sé Aquí ¿Por qué hay reboots? Pues bueno Estoy enfrentándome de una u otra forma A reboots y a especiales ¿Ok? Espero no se salgan Vamos a Esto está comenzando ¿Ok? Le he puesto de 20 minutos Para tener una mejor experiencia ¿No? Porque a veces Como que cuando pongo 10 minutos Hasta menos minutos Como que queda corto ¿No? Como que no satisface Así que estoy de una u otra forma Criando Por 20 minutos Para que puedan De una u otra forma Disfrutar de la batalla ¿No? Pues bueno Este sujeto La verdad No, no Este es el que tiene Las garras Lo que es Black Element ¿Ok? Tenemos que ganar Tenemos que killar Primero a este Subestimado Voy un poquito Recargar ¿O no? Muchos me estarán diciendo Oye, recarga tu HP Te van a matar Pues sí, tío Me estoy confiando Porque resiste mucho Esto sí no me lo veía venir Esto sí que Fue repentino Pero no importa A veces como que pasa Pues suele pasar, tío A ver Por suerte Mis suscriptores No están Lajeados Ni nada Por el estilo ¿Ok? También tengo lo que es Las garras vampíricas Pero como que no me están ayudando Porque aquí tienen esto Lo que es Su tatuaje Aniversario ¿No? Hoy estamos martes Justamente grabando El video ¿Ok? Del 2 vs 8 Donde Básicamente Perú Va a jugar Ojalá que ganemos Ojalá Que nos lleve a Rusia 2018 ¿Ok? Esperanzado de ello Pero Como todo Estamos cumpliendo acá Lo que es Los eventos también De una otra forma Porque me quedé Corto Y no No completé Mi evento Pues bueno Estaba ya acá Quileando a los Sus estimaditos ¿No? Pues bueno Lo que he visto Este lobo Es uno de los mejores Lobos de todo Wolf Tiena latino Pero este Pero este Si se da Con la Marían O Adriana Tenorio Rebuto Obviamente Es muy Poderosa Bueno Vamos a Tener que usar La rabia Y cura De cash Debido Que ellos También Tienen permitido Usar su Rabia Y cura De cash O de gold Lo que quieran Tío Porque la verdad Acá No estoy Limitando a nada A nadie Ok Todos pueden usar Lo que se les plazca Pero solo especiales Pues no hicieron Caso Lamentablemente Los suscriptores No hicieron Caso Pero Aquí como pueden observar Este Manos largas No hizo caso Junto con el otro Décimo aniversario Pero vamos a Killiarlo de todas maneras Están fáciles O sea Están siendo muy Débiles Lo que son Los personajes Aniversarios Se ve que son Chivolos Porque No O sea No estoy diciendo Que sean Inexpertos Pero Mayormente Este Leí El Décimo aniversario Es un Lamer Ya como lo Acaban de ver Es un Lamer Ya que Tiene El dash De hacker Y no es legal Pues bueno No se tío Que Que vayan a pensar Si banearlo O no Pues bueno Ya es cuestión De cada uno De ustedes Si lo desean Banear Pero no se Yo he puesto De contraseña Subs Para que los Suscriptores Obviamente Entren Pero no se Que habrá pasado Acá Estos son Infiltrados O son llamados Por otros Suscriptores La cuestión Es que Estos Pendejos Se han puesto Ese Reboot Cosa que Al principio Yo decía Que no se Pongan Pero en fin A ver Ah también Cabría Mencionar Que estoy Con los Con el Dash GL No Dash SL Este dash Que trepa Paredes Más o menos Lento Vamos con todo Mi amigo Harold HS Vamos a tratar De killearlo A ver Si por acá Viene Pues bueno Oh Que carajos Me agarró Desprevenido Pero ese Pendejo Si si Eso está Muy bueno Vamos a ver Si podemos Killearlo Nuevamente A ver Si tiene La valentía De acercarse Oh Mira Mira como Toda la cantidad De lobitos Que hay Wow Especiales Ahí en mancha Wow Era que yo Les ataque Pero como Que no A ratos Porque Estaba muy Muy juntito Si no Me daba Ganas de ir Con todo O Vamos A su Que resistente Oh Vuelta Esta es la segunda vez Que me estoy Cayendo Al precipicio Y esto no me está Gustando Nada Tengo que killear A este A este Personaje Del décimo Aniversario De equipo azul Porque de una Otra forma Me va a joder Ya me está Killiando Cuatro veces Me le he killiado A mi compañero A Gianfranco T.C. Ok Vamos a un poco A saludar aquí A los suscriptores De una otra forma Ok Bueno Si eso creo Nada Fue mi compañero Harold El que lo ha killiado Está perfecto Hacemos todo lo posible Por ganar esta batalla Faltan 12 minutos Con 53 52 51 Pero bueno Voy a hacer todo lo posible Por ganar A ver Toma especial Barut Barut normal Barut especial Acá está El décimo aniversario Se atrevió A joderme A joderme la fiesta Pues bueno Vamos a ir con la rabia Oh no Tengo que de una otra forma Ganar Tío Matar aunque sea uno Bueno Me lo he killiado A uno Solo me he killiado A uno Hubiera killiado Más Porque estoy usando Lo que es La adrenalina Y cura Decae Si todo me infeliz Por acá Por acá Vamos por aquí A ver si por ahí Vamos tío Ahí está Qué delicia Qué delicia Es killiar a todos ellos Cuando No Aquí La unión Hace la fuerza Pues todos Si se vienen A mí O a los dos Con Harold Pues nos pueden hacer La batalla Gorda No nos pueden vencer O de una otra forma Killiar Porque todos vienen En mancha Y no te dan Opción De retirarte Porque todos Te agarran En mancha Te congelan Más que tú Bueno vamos a hacer Todo lo posible Por ganar esta batalla Pero la verdad No me lo esperaba Yo pensé que En verdad Nos iban a ganar Porque Tenían su especial Super poderoso Con su black element Pero Eso yo Es lo que estaba pensando Al principio Pero ahora Como veo estos resultados Me parece que están siendo Muy flojos En lo que son Muchos me estarán diciendo Oye pero Esta batalla Ha estado arreglada Pues no tío ¿Cómo carajo Va a estar arreglada? A ver Ha entrado un Lamer En mi sal Un infiltrado Otro reboot Que O sea Hermanos largas Se ha puesto Un reboot Que tiene Mucho daño Pero ¿Qué carajos pasó? No sé No son suscriptores Son infiltrados No puedo decir Otra cosa Porque Los suscriptores Normalmente Hacen caso Pero Tengo una mala experiencia Ya Porque a veces Como que no No hacen caso Debido a que Están 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 en otro sitio O no sé Pues tío Están en las nubes A veces están comentando Chateando con otras personas Y no ven lo que yo comento Ahí debajo En el chat Pues bueno Vamos a hacer todo lo posible Por bajárnoslo A este sujeto Que no te vas a escapar Este nuevamente Que fastidioso Que carajos A ver Tenemos que hacer Tenemos que ir De una u otra forma A con todo Con la rabia De cash Y tío ¿Por qué no te dejas? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Oye Oye Aquí estoy Uff Vamos 125 A 104 puntos Bueno Está muy bien Eso me parece perfecto Subestima Toma Bueno Me lo he killado De dos hits Toma ahí Otro kill Toma ahí Otro kill Otro A ver si me killio otro Toma Vamos a ver Si podemos seguir Killeando Porque tengo que cumplir Lo que es El evento de Kills y tiempo Kills Que es Más o menos Killear 200 veces Y tiempo Solo jugar Media hora O no Me van a dejar en paz Por la pura Saqué rabia Y cura Vamos con todo Vamos a killiarte a ti Oye oye No te vas a escapar De mi Wow 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 Como que hay un bug No se puede subir Fácilmente Por Por ese lugar Así que Oye Me he killado A dos Vamos a recargar un poquito El HP Oye oye Tranquilo 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 Vamos con paciencia Con tranquilidad Toma Oye Ven 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 Vamos Subimos por aquí A ver por acá Si vienes Toma Pero que duro Ese si ha estado duro Mira aguantó Como 6 hits El suscriptor Raid No Vamos a ver Si podemos Seguir Bajándote a ti Pues bueno Me lo he bajado A mi compañero Toma ahí Pues bueno Recarga un poco El HP Bueno 13 a 3 Es el que nos está Dando kills Abajo está El Lamer El décimo aniversario Pues bueno A ver si podemos Por acá Bajajaja Oye Uf Uf Pucha máquina Esto si que no me la veía venir Fueron muy rápido Usable la de killarme Pero en fin Vamos a hacer todo lo posible Por ganar Y toma Y Que carajos No lo había visto Pero Ahí está Uf Toma Y si no Menos mal que Es porque si recargaba HP Me jodía Pero esta vez si me jodió Lo que es mi compañero Mi suscriptor J2 Grey Pues bueno Falta 8 minutos Y bueno Faltan 11 puntitos 11 puntitos No 11 puntitos Para ganar Pues bueno Ya faltan 10 puntitos Para ganar Esta batalla Oye Oye Toma Ajajaja Y Aquí estoy Mi amigo Recarga un poco El HP Y Toma Toma Especial A ver si por acá vienen Uy 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 Toma Bueno Ha estado muy bien Ese Ese disparo Ese ataque Me ha gustado Bueno Mi compañero Harold No sé la verdad Que está haciendo Está comentando Por ahí Muy bien Al principio estaba jugando bien Pero después Luego de ello Bajó el ritmo Pero no sé por qué Siempre cuando jueguen conmigo Por favor Y si están de mi team Jueguen con Todo Y no se salgan Eso sí No se queden parados Ahí desconectándonos Pues bueno Vamos a 76 Y vamos a quiliar a esto Pues bueno Oye Toma Toma Y recarga un poco El HP Y hemos ganado Toma Y uno más A ver Un 79 Ajá 79 Uy Me iba para el 80 Pero no fue posible En verdad Muchísimas gracias A todos Los suscriptores Por apoyarme Aquí en el video Y por lo tanto Estaré enviando saludos A todos Absolutamente A todos Los que estuvieron Desde el principio Ok Le dieron listo Porque de una otra forma Tengo que saludar A los que se salieron En el equipo rojo Un saludo para A Harold Hs Un saludo para 93 4206 247 Un saludo para El hijo de Bueno no Un saludo para Nike Oh Oh my god Un saludo para Rodrigo Un saludo para Mau Bip Un saludo para Mayder 008 Un saludo para Biop Un saludo para Gianfranco TC Que me pedía que Quería salir en uno de mis videos Un saludo para Jeff Hobby Un saludo para J2A Kriet Un saludo para Rey Nagy Hs Un saludo para Colt Colt Este Colt Un saludo para Pilalin45 Y un saludo también para Hs Paolo Muy bien Eso fueron todos Los saludos para ellos Y muchísimas gracias Por su participación En verdad Si les gustó Este video Quieren Que siga trayendo Estos tipos de Versos así De 2 vs 8 1 vs 8 Solo pídenlo Y con mucho gusto Lo haré Si es que Se reúnen rápidamente En las salas Si no Me grabaré cualquier Video alterno En salas alternas Ok Espero en verdad Que les haya sido De su agrado De ser así Comparte El video Y suscríbete Hasta la próxima Hasta la próxima